Mi ámbito de trabajo se centra en lo que podemos denominar la teoría del sujeto, la cultura y el poder. ¿Qué quiere decir esto de apariencia tan complicada? Pues en realidad algo muy sencillo. Todos tenemos discursos acerca de lo que nos pasa, acerca de nuestro mundo y de nuestro entorno. Tenemos un discurso acerca de la política, un discurso acerca de la economía, un discurso acerca del mundo laboral, un discurso acerca de nuestras propias vidas y cómo construir una vida feliz. Aunque pensamos que esos discursos son totalmente autónomos y que son individuales y son distintos en cada uno, en realidad incorporamos o están atravesados por condicionantes históricos y culturales. En mi trabajo lo que hace es diagnosticar cuáles son esos condicionantes en determinados ámbitos de especialidad. ¿Por qué? Porque de este modo, primero, podemos ser más libres. Es decir, en vez de aceptar como dado un discurso que nos viene de un medio de comunicación o del cine, pues lo discriminamos y así somos capaces de ser más autónomos y más libres. Pero también porque si queremos iniciar cualquier proyecto, un proyecto social, un proyecto de emprendimiento, un proyecto de cooperación, de transformación, necesitamos saber cómo ese proyecto va a ser percibido por parte de nuestros conciudadanos, por parte de los demás, de modo que es necesario trabajar esa sensibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos trabajando la cultura en un sentido muy amplio. El objetivo con este trabajo es que los lectores o que los estudiantes sean capaces de diagnosticar esos discursos como síntomas de esas condicionantes culturales históricos y por lo tanto sepan construir una posición autónoma, crítica y libre.